¡Suscríbete al canal! Y bueno, esos van a ser enteramente para ustedes, pero obviamente no les vamos a dar 250 a cada uno. Va a haber un sorteo. En el sorteo lo vamos a basar en los comentarios que haya aquí en este video. Bueno, les vamos a pedir que nos escriban en un comentario, los que quieran participar, su mundo, el nombre de su charácter, la profesión de su charácter, el level de su charácter y de dónde nos ven. Para... no más porque somos chismosos, cabrón. Entonces, este... pues bueno. Bueno, yo voy a hacer el sorteo. Van a poder terminar de inscribirse el viernes en la mañana, el día 18 de diciembre en la mañana. Y el mismo 18 de diciembre yo hago el sorteo y estaré subiendo el video como a las 5 de la tarde, horario de México, 12 de la noche, horario de España, o bueno, horario europeo. Para que sepan quién es el ganador de los 250 tibia coins. Les vamos a pasar el dato por GameCode, los coins. Así que estén pendientes para... Bueno, no sé si por GameCode. Bueno, ya vemos si les damos por GameCode o les damos en su mundo 250... Lo del valor de 250 tibia coins. Ahí vemos. Pero bueno, entonces no olviden comentar mundo, nombre, level, profesión y de dónde nos ven. Así que es una manera que nosotros tenemos de agradecerles por todo este tiempo que nos han seguido. Son ya pasaditos los mil suscriptores. Entonces, pues bueno. Nos vemos en el próximo video Kicks of Laggers. Les mandamos unos besos en sus pelloyos, pelloyos hermosos y en sus cocoros. Y bueno, hasta el próximo video. Adiós.